¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión vamos a conocer lo que trae en el juego de On Her Majesty's Service. On Her Majesty's Service es un juego diseñado por Johan Lemunier, el mismo diseñador de Captain Solar. Es un juego del 2015 y que está inspirado en The World of Smog, el mundo de Smog. Esto es un universo creado por Culminiornod, donde algunos de sus juegos se inspiran para la temática. Todos estos juegos tienen en común que sea una temática victoriana, steampunk, y este juego fue el primero de esa gama de juegos. El segundo es The Rise of Moloch, el cual hace poco acaba de salir. La verdad no recuerdo cómo es que conocí este juego, pero lo primero que dije fue ¡Ah, la portada está padrísima! Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar un poquito y desde el 2015 le traía ganas a este juego y finalmente pude conseguirlo. Y pues bueno, no queda más que abrirlo. Y pues lo primero que podemos ver es que la portada, la caja, todo está muy muy padre. Tiene un foy metálico la cajita, espero se alcance a ver cómo brilla. Y pues desde ahí está padrísimo. Y pues vamos a ver los componentes y lo que hay dentro de esta cajita, que bueno, es Culminiornod, entonces podemos esperar una que otra miniatura. Bueno, vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Si es que puedo abrirla. Ahí está. Lo primero que podemos ver es el libro y si se fijan, todo esto tiene temática, es decir, ¿de verdad intentaron generar el mundo? Aquí dice, solamente lectores autorizados. Y si lo vemos, vemos que aquí viene un poquito de la ambientación, qué es lo que está sucediendo en el juego, vemos las reglas, todo a color, muy claro, inclusive algunas decoraciones ahí para ambientar más. Y si no me equivoco, viene un poco de la historia de cada jugador, así es. Son cuatro personajes los que vienen en este juego, y aquí viene un poco de la historia, el club al que pertenecen, tenemos al maestro zorro, Master Fox, tenemos a John Brown, tenemos a Parvin Khan, y por último tenemos a Sir Daniel Holm. Y aquí viene un pequeño resumen de cómo jugar. Tenemos el tablero, que está algo grandecito, y estos agujeritos van a servir porque el tablero va a estar rotando dependiendo de las acciones que hagan los jugadores. Aquí vienen los tableros de jugador. Tenemos cada uno de los personajes. Y sus medidores de recursos. Los tableritos circulares que van a estar girando, y aquí vienen enumerados para que lo puedas poner en el tablero correspondiente. Y pues son varios. Y todo esto, como dije, va a estar girando. Tenemos el marcador de primer jugador, que es un engrane. Tenemos unas pequeñas cositas que tenemos que armar, que van a ser los indicadores de cuántos recursos tiene cada uno. Son pequeños engranes, a los cuales hay que ponerles estos botoncitos de color. Tenemos las monedas, que son moneditas de plástico. Y tienen por un lado engrane, y por el otro a la reina victoria, que es la reina de este mundo victoriano, precisamente. Tenemos algunos marcadores para estar tapando los recursos que ya compramos. Y este es plástico, no es vidrio. Tenemos las cartas de objetivos. Tenemos las cartas de objetivos. Y si no me equivoco, aquí también están las cartas de los artefactos que tenemos que construir. Sí, aquí están. Tenemos que construir cuatro artefactos y cumplir con algunos objetivos secretos para poder ganar. El arte de atrás está muy padre también. Y si se fijan, es diferente dependiendo de lo que se refiera, ¿no? Tenemos las cartas de algunos de los agentes. Algunos de los agentes que van a estar modificando cómo se comporta el tablero. Algunos son buenos, pero la mayoría son perjudiciales para los jugadores. Y yo creo... Bueno, aquí hay todavía más piezas. Estas son más grandes porque es donde vamos a poder comprar los artefactos. Y lo que creo que todos estábamos esperando, las miniaturas. No voy a mostrar a detalle cada una. Si quiero que vean, al menos una. Entonces vamos a mostrar una de las más famosas. Que es precisamente... El Maestro de las Sombras. Bueno, como pueden ver, todas las miniaturas tienen el detallito de que están como en una base metálica. Como si fueran juguetitos. Y pues es Cool Mini or Not. Entonces las miniaturas pues tienen bastante calidad, ¿no? Bueno, esta es la configuración inicial. Los tableros tienen una cierta configuración en la cual tienes que alinear para que se pueda jugar. Una explicación rápida del juego es que... En este juego importa muchísimo dónde estés sentado. Si pueden apreciar, cada skin... Bueno, cada lado del tablero tiene un color. Esto importa porque es el material o el recurso en el cual eres experto. Y con el que vas a iniciar. Hay cuatro tipos de recurso. Entonces los recursos es... Sangre, ectoplasma, titanio y maná. Realmente lo que importa son los colores. Porque para poder ganar este juego es un estilo resolver el rompecabezas que tienes aquí frente a ti. El hacer fijo. Ver la mejor manera. Y conseguir cierta cantidad de recursos. Cada jugador... Tiene un objetivo secreto. Es decir, si yo fuera este jugador necesito tener dos titanios. Un maná y una sangre dentro de los recursos que poseo. Y encontrarme en esta locación. Ahora... Si pueden ver, tiene unas flechitas. Lo cual significa que esto es mi posición en el tablero. Entonces, para yo poder ganar, tendría que encontrarme en este espacio. Con estos recursos. Y en el momento en que cumplo esas condiciones, digo que escapé del mercado. Y me voy. Entonces, es una competencia entre los jugadores para ver quién puede conseguir los recursos primero. Ahora, es conseguir esos recursos y tener uno de cada uno de estos tesoros que la reina nos pidió que fuéramos. Que son dos llaves, un candado y estos aros. Entonces, para poder escapar necesitas los cuatro tesoros, los cuatro recursos que diga tu tarjeta y estar en la posición que te indica el tablero. El primero en conseguir todo eso es el ganador. Ahora, de repente van a entrar al tablero algunos de los agentes. Estos van a estarse cambiando. En este caso tenemos al médico y al dandy. El cual van a modificar algunas de las cosas que podemos o no podemos hacer en el tablero. Haciéndolo normalmente más difícil para los jugadores. La manera en que consigues recursos es muy sencillo. Como dije, en este juego importa muchísimo dónde está sentado. Ya que... Voy a levantar esto. Los precios que me importan a mí son el que tengo directamente enfrente. Es decir, yo en esta configuración del tablero lo único que puedo hacer en esta ficha es comprar maná por cuatro pesos. Ahora, si yo estuviera aquí y digo voy a comprar el maná. Ahora, pongo uno de los marcadores y bloqueo esa zona y giro el tablero 90 grados. Es decir, con esto estoy bloqueándole a mi jugador de la izquierda que pueda comprar eso. Una de las acciones también que pueden hacer los jugadores es quitar uno de los marcadores para así poder comprar. Entonces, tienes que fijarte más o menos qué recursos quieren los demás y con eso empezar a bloquearlos. Ahora, estos mismos números también afectan. Es decir, lo que yo puedo hacer aquí es vender una sangre por un peso. Pero eventualmente esto va a ir girando hasta que pueda vender titanio por cuatro, maná por tres, etcétera, etcétera. Y eso me va a permitir comprar los diferentes artefactos a algunos de los precios que van a estarse moviendo. Lo último que hay que recordar es, estas fichas que tienen una zona blanca son barreras. Es decir, si esto está así, este jugador no puede traspasar hasta que él o alguien más lo gire y pueda entrar. El beneficio de estar en la ficha central es que te permite pedirle dinero a la reina y al mismo tiempo te permite girar cualquier ficha que tú quieras 90 grados. La diferencia es de que en este caso lo puedes girar hacia la izquierda o a la derecha sin importar. Y lo último que tenemos es el Shadow Master o el Maestro de las Sombras. Esta figurita es buena y mala al mismo tiempo. Normalmente los jugadores tienen tres acciones y lo que permite hacer este, esta figurita, es que te va a dar cuatro acciones. Ahora, al inicio de cada ronda, cada jugador va a recibir dinero. Pero quien sea el controlador del Shadow Master no va a recibir dinero ya que ese dinero inmediatamente se va a pagarle a él. ¿Por qué? Porque los jugadores van a tener una cierta subasta o van a estar compitiendo por el favor del Maestro. Al final de cada ronda, el que tenga más dinero ofrecido al Maestro es quien se lo queda. Ahora, si en algún momento algún jugador ya lleva mucho rato con él, al momento en que ese jugador recibe la quinta moneda, lo pierde automáticamente. Eso va a evitar que un solo jugador monopolice el favor del Maestro oscuro. Y ya, prácticamente es todo el juego. Vas a estar intentando mover el tablero de las maneras que mejor te convenga para poder vender un poquito más caro, comprar barato, administrar tus recursos y poder comprar los diferentes artefactos que necesitas, conseguir los recursos que ocupas y encontrar tu posición para poder escapar del mercado antes que los demás. Y eso es todo. La verdad es un juego muy bonito y que se ve más complicado de lo que realmente es. Al inicio me sorprendió porque yo esperaba otro estilo de juego, etcétera, etcétera. Además, tomando en cuenta que es Cool Mini or Not. Sin embargo, el hecho de estar descifrando cuál es la mejor combinación, hacia dónde te mueves, cuándo conviene vender, cuándo conviene girar, es una actividad que me parece muy buena y últimamente varios de los juegos que he estado adquiriendo, como Azul, Sagrada, etcétera, etcétera, tienen ese aspecto de resolver un estilo de rompecabezas o acertijo que la verdad me ha gustado muchísimo. Entonces tengo muchísimas ganas de jugar este juego. Además, desde el 2015 lo estoy esperando. Y pues bueno, espero les haya gustado, les haya interesado. Y nos estamos viendo en la próxima. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y compartir. Hasta luego.